Hola, soy José Manuel González, soy el ciclista nacional de pista y actualmente soy atleta OCR. El 25% de mis entrenamientos se basa en el uso de la bicicleta y Carrefour.es me ha dado la oportunidad de probar esta marca, en concreto vamos a probar la botecha Gavia 29 y vamos a ver si me sorprende. Esta bicicleta destaca primeramente por las ruedas que son de 29 pulgadas, que nos permite rodar a una mayor velocidad, con la misma intensidad que rodaría con una bicicleta de 26 pulgadas. Por otro lado, destaco la geometría del cuadro, es un cuadro muy ligero, un cuadro de aluminio con una geometría perfecta para rodaje en pistas y senderos. El sistema de frenado es un sistema de frenado por frenos de disco, frenos hidráulicos que me permiten tener una mayor seguridad a la hora de los descensos y los pequeños senderos. Y una cosa muy importante es el sistema de amortiguación de esta bicicleta, que es el sistema de amortiguación de la marca Sun Tour, que tiene bloqueo en el manillar. Esto me permite, me ofrecen la mayor seguridad a la hora de bloquear o desbloquear la amortiguación, si tienes que descender el brazo a la propia horquilla y así evitar una posible caída. Y por último, es muy importante y me gusta mucho, el sistema de transmisión que trae esta bicicleta. En concreto es el modelo Shimano XT, que es de los más altos de su gama y está compuesto por 10 coronas, el piñón y un doble plato. Esto me permite tener mayor versatilidad o mayor variabilidad, tanto para usar las bicicletas en subidas, en bajadas, en llanos, permitiéndome usarla en todo tipo de terreno. Como habéis visto, el comportamiento de la Gavia 29 ha sido insuperable y además en Carrefour.es podéis encontrar el modelo Botecha que más adapte a vuestras características. Y bueno, ahora que viene el buen tiempo, no hay mejor manera de disfrutar de la naturaleza que acompañándolo con un paseo en bicicleta. Y si tenéis cualquier consulta, ya sabéis dónde estoy. ¡Gracias!